¡Vamos! ¡Ahí te va, Nacho! ¡Ahí te va! ¡Y de rodillas! ¡Madre mía! Luego empezamos la tarde. ¡Vamos a ver! ¡Pablo! ¡Ahí lo tiene! ¡Verdad Rudela! ¡Pablo Sancho! ¡Ahí la viene gritándola! ¡Ahí está! ¡416! ¡Ahí te va David! ¡Ahí! ¡Polequita a la izquierda! ¡Fuerte el aplauso! ¡Vamos a ver esas palmas, Aragón! ¡Palma! ¡Palma! ¡Nacho San Juan! ¡Ahí lo tiene! ¡Nacho! ¡San Juan! ¡Planta de torero! ¡Sí señor! ¡Fuerte el aplauso para él, Aragón! ¡Ahí te va! ¡Pablo! ¡Fuerte el aplauso! ¡Madre mía! ¡Fuerte! ¡Fuerte el aplauso, Aragón! ¡Fuerte, fuerte el aplauso, Aragón! ¡Ahí te va David! ¡Premite a la izquierda! ¡Y Nacho San Juan! ¡Ahí te va! ¡Fuerte el aplauso, Aragón! ¡Fuerte el aplauso, Aragón! ¡Vamos a ver Aragón! ¡Palma! 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 ¡Ahí te va Nacho! ¡Ahí te va! ¡Fuerte el aplauso, Aragón! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Nacho San Juan! ¡Fuerte el aplauso, Aragón! ¡Ay, ahí lo tienen! ¡Fuerte el aplauso al Odeon! ¡Y qué vaca también! ¡Qué vaca! Palmas para Juatio. ¡Ahí lo tiene! ¡Pitón izquierdo! ¡Madre mía! ¡Qué gusta este segundo grupo también! ¡Ahí te va, Cristian! ¡Ahí te va! Ahí lo tienes a 495. ¡Escitándola! Kevin López. Con el pito derecho. ¡Fuerte el aplauso al Odeon! Vamos a ver a Juatio, que se le estará pasando por la cabeza ahora mismo. ¡Ahí lo tiene! ¡Pitón izquierdo! ¡Rubén Fernández Juatio! ¡Ahí te va, Cristian! ¡Ahí te va! ¡Fuerte el aplauso al Odeon! ¡Pitón derecho! ¡Fuerte el aplauso! ¡Kevin López! Ahora sí, en el ruedo. ¡Rubén Fernández Juatio, Cristian Blanco y Kevin López! Mostrándoles sus respetos a esta 495. Otra magnífica vaca. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso al Odeon! ¡Fuerte el aplauso! ¡Ahí te va esta lunera, Marcos! ¡Fuerte el aplauso! ¡Madre mía! ¡Qué cuesta! ¡Fuerte el tercer grupo! ¡Fuerte el salunera! ¡Marca de la casa, Marcos! ¡Marca de la casa! ¡José Manuel González! ¡El Poca! ¡Planta de Torero! ¡Que te va, Pipo! ¡Que te va! ¡Que te va! ¡Pitón izquierdo! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Madre mía! ¡Como esta! ¡Vamos a ver que nos va a realizar el Poca! ¡Ahí te va! ¡Ahí lo tiene plantado en el centro del ruedo! ¡José Manuel González! ¡El Poca! ¡Ahí va! ¡Alex! ¡Felipo! ¡El Pipo! ¡Que nos pide a la dos! ¡Que nos pide! ¡Vama! ¡Que no se lo piensa, eh! ¡Y el Poca! ¡Alex! ¡Felipo! ¡El Pipo! ¡De rodillas! ¡Madre mía! ¡Sí señor! ¡Marcos! ¡Las dos! ¡Manos en los bolsillos! ¡Esta alumnera! ¡Mira! ¡Pasito, pasito! ¡Ahí te va, Poca! ¡Ahí te va! ¡Madre mía! ¡Ahí te va Pipo! ¡Ahí te va! ¡Pitón derecho! ¡Madre mía! ¡Que! ¡Tercer grupo! ¡Ahí te va! ¡Marcos! ¡Ahí te va! ¡Pitón izquierdo! ¡Fuerte el aplauso! ¡Ahí te va! ¡Esta alumnera! ¡Y marca de la casa! ¡José Manuel González! ¡Poca! ¡Como los toreros! ¡Sí señor! ¡Ahí te va! ¡Con el pito derecho! ¡Alex! ¡Felipo! ¡El Pipo! ¡Aplausos! 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 Ahora sí, a la dos Fuerte el aplauso Ahí te va Cristian, pita a la izquierda Fuerte el aplauso a la dos Ahí te va Saúl, palmas a la dos Y hasta arriba Ahí va a repetir, Saúl A la dos, palmas, palmas, palmas Y hasta arriba Ahí lo tiene, marca de la casa Saúl, ahí te va David Con el pintor derecho Fuerte el aplauso a la dos David Ramírez Ahí te va Cristian, ahí te va Marca de la casa de Cris y de André Ante esta, 56 Que te va Saúl, que te va Madre mía, madre mía Este Saúl, fuerte el aplauso Ahí te va David El pegue, fuerte el aplauso a la dos Ahí te va Cristian Teller Pitón izquierdo Ahí lo tienen, ajustado Ajustado por la cintura Cristian Teller Ahí te va Saúl, ganadilla A la dos Madre mía Eso es Con el pintor derecho Marca de la casa de David Ramírez El pegue, mostrándole sus respetos Desde el cuarto grupo Donde esta, 56 Con el ence Con el ence Ahí la tiene Pagosazo Marta de la casa Sí señor Precidio Sabata Pelo Maracterístico El agrandial Pintorino Martí Ahí te va Pitón izquierdo Corta de la casa Razándole el culo Rotándole Rubén Fernández Corta de la casa Este jovencísimo Recordador Con el pintor izquierdo A la dos Ahí te va Saúl Ahí te va Y esa vez Saúl Pablo Esta bacanera Ahí te va Madre mía Madre mía Pablo Saso Espectacular Final La que estamos viendo Ahí la tienes Llamado La parte de Tolero Por el pintor izquierdo Rubén Fernández Cuadio No te preocupes Que te arrancará Ahí la tienes De rodillas A la dos Marcos Pasos Vamos Ahí te va De rodillas A la dos Saúl Pablo Palma Palma Ahí Aguantando Ahí te va Pablo Y esa marca De la casa Pablo Saso Que te va Rubén Que te va Pintor derecho A la dos Lo tienen ahí En vivo Y en directo Rubén Fernández Cuadio Ahí va Que no se lo piensa A la dos No se lo piensa Pintor izquierdo Canta el aplauso Mereció la pena La esfera A la dos Que las cosas Hay que hacerlas despacio Para que salgan bien Pintor derecho Saúl Pablo De rodillas Cuatro Pedazos De recortadores En esta Grandísima Final Fuerte El aplauso Para ellos Donde le han mostrado Sus respetos A esta 359 Bienvenido Bienvenido